No señorita, el día miércoles yo he recogido a mi niño, yo me fui para el mercado y en eso veo el polo que estaba sangrando y lo reviso, tenía una herida y ya pues regresé a la cuna para reclamar y ya no estaban en la cuna, ya se habían ido, no había nadie No le han dado explicación, no se han hecho explicaciones Esto ocurrió a Pilar Luisa hace tres días que no tiene nada que ver ¿Cuántos años tiene su bebito? Dos años y dos meses Pero esto ocurrió el miércoles último, que no tiene nada que ver con las cuidadoras que están investigadas Pero no le han dado una explicación en realidad Y cuando hemos llegado aquí, le prohibieron el ingreso a su niño, eso está registrado ¿Se cerraron la puerta? Sí, me dijo que me... o sea, una palabra que me dijo, usted ha escuchado señorita No lo dejaban pasar porque había denunciado y que le habían metido al problema Eso fue lo que le pasó O sea, denuncian a otras cuidadoras, las separan, está todo en investigación Pero las que han sido colocadas, las nuevas cuidadoras, también estarían cometiendo estos maltratos De acuerdo a lo que estamos escuchando la señora Es la queja de la mamá exactamente de lo que ha ocurrido Esto ocurrió el último miércoles, que ya no tiene que ver con las cuidadoras de las investigaciones Bueno, yo en esos problemas anteriores, no le tomo interés Yo como trabajo no le tomo interés Yo simplemente dije, no, quien venga, pero que lo cuiden, que lo atienden bien a los niños Yo lo dejé así, y ahí va pasando los días Y el martes me dice que la señorita Gloriselda, que está encargada de mi niño Cuidado cuando se fue la otra minis Y entonces me dijo que, tu hijo está enfermo, tiene una enfermedad, mañana no me lo traigas Así me dijo Y entonces yo al día siguiente le traigo a mi niño, porque yo necesito en verdad para trabajar Dejar a mi niño, lo traigo y le digo, señorita, mi hijo está bien, no está con el estómago Eso es un caso, Pilar, Luis, porque acá tenemos más Acá está la mamá, ¿cómo se llama usted, señora? La señora Vanessa ¿Vanessa qué? Vanessa Turpo Ella es la mamá a la cual le dicen que a su niña le han colocado ají A ver, señora, le voy a colocar acá el retorno para conversar con los conductores ¿Qué ha pasado con su niña? ¿Qué le mencionan? ¿Qué denuncian? Me acaban de ayer confirmar, han esperado que venga la prensa para que realmente me informe Lo que había suscitado con mi niña Mediante eso yo había presentado un documento a su niña ¿Qué pasó? Que le han metido ají en la boca a mi hija ¿Para qué, señora? Para que según ella, para que coma, porque mi hija es lenta en comer Y ahora yo quiero pruebas, yo quiero pruebas que me mencionen y que me dean Para yo tomar represalias contra esa persona, por favor Ahora que la ministra ha venido, que por favor, tome cartas en el asunto Y también hay otra madre que en muchos tiempos ha pasado un incidente Que mi vecina de ayer llega a mi casa y me dice de que su niña en el 2015 Perdón, 2015, sí, 2015 me dijo de que su niña ha pasado de que ha estado con fiebre con alto elevado de 40 grados Y la señora actualmente sigue trabajando en el programa CUNAMAS en pasos La señora Marisol, no recuerdo, sí, otro La señora sigue elaborando acá, ¿por qué le siguen persistiendo trabajando esta señora? Si ha pasado con esa niña, va a volver a pasar ¿A qué se deben? Tome cartas en el asunto La señora ministra que hoy está presente acá, por favor Y quiero pruebas, 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 por favor Bien, es terrible lo que viene ocurriendo aquí Realmente las mamás han dejado de trabajar, Pilar, exactamente, Luis Porque quieren una respuesta, ¿no? Ellas se denunciaron ayer, muchos no han querido ser recibidos Claro, la desconfianza empieza a surgir en medio de todas denuncias Y en medio de lo que están habiendo algunas madres de sus hijos Y en las respuestas que reciben Por supuesto, señorita Por supuesto, señorita Yo, es más, tengo miedo que tomen represalias contra mi hija Porque todo lo que ha pasado esto Han esperado que recién traiga la prensa para que me digan Y yo he sido la persona correcta en actuar De que mediante un documento me informen qué es lo que había pasado Porque esta señora Sandra me había dicho Pero que más adelante le voy a agradecer De lo que había pasado con mi niña Ayer la señora encargada Rosa del comité Me sale a la luz Que mi niña ha sido embarrada con el ají por toda la boca Y hoy día me confirman que por qué le habían metido el ají Porque era el lente en comer la comida Eso es lo que ha pasado con mi niña Bueno, gravísima esta situación Y quiere decir entonces que todavía se sigue actuando de esta forma No solamente ha sido lo anterior Que ya ha habido un tema de separación Sino que se continuaría también con el personal actual Por eso es que la ministra ha entrado con sus asesores Para ver in situ toda esta situación Porque podría continuar tranquilamente Este tema de agresiones contra los pequeños Con el personal actual que está ahí, señora Y es por eso que la ministra Al momento de llegar le preguntábamos Si se va a fiscalizar Es cierto que hay una capacitación Según lo que ha señalado Que las cuidadoras son elegidas por las madres No sé qué madres son las que eligen Pues a cada una de ellas Y es necesario que se fiscalice Que se controle de manera permanente Porque bueno, de comprobarse estas denuncias En realidad pues es una situación de caos Que se está viviendo en esta cuna